Bien amigos vamos a configuraciones del teléfono y bajamos en la sección de administrador de aplicaciones o solamente donde dice aplicaciones. Estando acá seleccionamos las aplicaciones como Facebook, Whatsapp, Messenger las cuales están lentas o se traban las seleccionamos. Y le damos en eliminar cache y eliminar datos eso aplica en todas las aplicaciones que nos están fallando. ¡Suscríbete al canal! Esta aplicación se las dejaré en la descripción del vídeo está subida por Cipsare la instalamos y ayuda a mejorar la memoria y limpiar la basura para mantener las aplicaciones optimizadas eso es todo amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!